Bueno, yo creo que esto es una persecución o algo por cómo está el coche, creo que me parece muy bien, muy bien actuado, tiene pinta de una fuga o algo, no sé, no puedo bajar tampoco, te estoy enfocando hasta que haga pasar ahora mismito, y bueno, mire la cantidad de policías que hay, y la verdad que te digo que me parece bien, ole por la policía, para que así, las hagan de ser conciencia de que esto es una tontería. Un abrazo amigo.